Bueno, pues regresamos al 21 Congreso Nacional de Alzheimer desde el Hotel Radisson Poliforum. Vamos a platicar ahora con el responsable del área médica en el Instituto de la Memoria de León, el doctor Juan José Orozco Gutiérrez. Ya tuvimos oportunidad de charlar hace unos días cuando fueron a participarnos de este congreso, que fue lo que nos motivó a investigar más y a interesarnos en venir y estar aquí, doctor. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, gracias por difundir este tipo de conocimiento. ¿Qué le parece si nos platica un poco qué es el Instituto de la Memoria de León? ¿Qué es, entre otros, el artífice de que el congreso se haya venido a León? Lo cual no deja decirme a mí que hay un reconocimiento de la comunidad nacional al trabajo que se lleva a cabo aquí en León. Pero recordemos cómo surge esto, cómo ha venido evolucionando a lo largo de los años, qué funciones hacen. Platíquenos, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. El Instituto de la Memoria surgió hace aproximadamente 11 años, empezó sus actividades. Esto fue en base a una necesidad de una mujer que cuando su esposo padeció la enfermedad de Alzheimer, ella se vio en la necesidad de cuidarlo. Y entonces acudía a diferentes personas y ¿qué hago? Pues cuídalo. ¿Cómo? Como Dios te dio a entender o algo así, ¿verdad? Hasta que cayó en sus manos un libro que se llama Cuando el día tiene 36 horas, que se lo recomendó un neurólogo. Le dijo, señora, el primer paso para conocer la enfermedad y la manera de cuidar a un enfermo con Alzheimer es leyendo este libro. Y de ahí ella aprendió... ¿Qué título tan descriptivo? Sí, Cuando el día tiene 36 horas. Lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías de la ciudad, de las librerías grandes que se dedican. ¿Pero qué es el trabajo que cuesta cuidar a un enfermo con un padecimiento de esto? Exacto. Es un trabajo que no se acaba nunca. No hay descanso, no hay día, no hay noche. Es un trabajo pesadísimo. Entonces, y de ahí nació el Instituto de la Memoria. O sea, haciendo un poco de paréntesis e interrumpiéndolo, hace 11 años no había la información que tenemos hoy sobre este tipo de padecimientos. O sea, tan recientemente, ¿no? Sobre este tipo de padecimientos en una ciudad como León. ¿O no estaba tan al alcance de todo el mundo? No estaba al alcance de todo el mundo. Y pues gracias a la personalidad férrea, al ímpetu de esta mujer. Díganos su nombre. La señora Iliana Hernández de Sojo. Fue que empezó a trabajar, empezó a tocar puertas y con ese rojo que la caracteriza, poco a poco fue haciendo que instituciones y otras personas se interesaran en lo mismo. Y ella empezó, se informó cuáles eran las necesidades para crear una institución de esta manera. Federación Alzheimer México. Le empezaron a dar información. Fue a España y estuvo recogiendo información en todos lados. Y empezó el trabajo y empezó a tocar puertas también para pedir los patrocinios, porque una cosa de estas no cuesta barato. ¿Verdad? Y fue así como salió. Quien conoce sus instalaciones, ahí en la calle La Luz, muy cerca. Sí, en la calle Encorada. En Corada. Pues bueno, es un lugar más que digno, diría yo, con un profesionalismo en todo, en sus espacios. Que bueno, pues admirable lo que eso existe en León, ¿no? Sí, y además, sí, el profesionalismo es básico, pero también el calor humano, ¿verdad? Del personal. Todos los que trabajamos ahí estamos bien contentos de estar ahí. Entonces, y ese lugar es para la gente, no es para nosotros. Empezó a funcionar ya propiamente, ¿hace cuánto tiempo? 11 años. O sea, hace 12 años se estableció. La enfermedad de la que usted me habla, del esposo de la señora Helena, fue anterior. Sí, algunos años antes. Entonces, obviamente, pues esto se necesitó cierto trabajo, cierto, digo, mucho trabajo, mucho ímpetu, mucha perseverancia y el tocar muchas puertas, ¿verdad? El conseguir todos los apoyos y luego después el conseguir al grupo de profesionistas. Me decía hace rato el doctor Gutiérrez que hay en León 13 geriatras. Me imagino que hace 11 años habría mucho menos, ¿no? Dos, dos o tres, el doctor Enrique Vargas al lado, el doctor Juan Jesús García Orduña y la doctora Bedia de Bersido, sí, la doctora Bedia, ellos son los primeros. Si hubo algún otro, que me disculpen, no lo conozco, ¿verdad? Y en 11 años, ¿cuál ha sido el impacto? Digo, hoy se ve en este congreso el trabajo que se ha hecho. Aquí está. Pero usted es como lo... Y la penetración en la gente, porque ya incluso llegan personas que de palabra con amistades y todo los recomiendan para que lleven a su familiar y a su enfermo, ¿verdad? Y el familiar también para que reciba apoyo. Y entonces la difusión, la difusión de todo este conocimiento es lo más importante para que el público, para que la gente que esté relacionada de alguna manera con alguna persona con Alzheimer pueda recibir ayuda. No se acerque más el micrófono para que se oiga muy bien. Sí. Porque luego por allá... Claro, perdón, sí. Y el mensaje es importante. Doctor, me imagino que, bueno, la evolución de estas enfermedades está avanzando notablemente por un factor, el de la edad. Cada vez personas viven más tiempo, que es algo afortunado, pero ahora tenemos la aparición de este tipo de padecimientos neurocognitivos. ¿Están todavía ustedes en capacidad de atender? ¿Están rebasados por las circunstancias? ¿Cómo se siente? No, todavía no. Podemos tener capacidad para atender a más personas. A lo mejor la cuestión de la valoración y todo eso nos pudiera en un momento entretener. Pero la capacidad del centro está bien todavía. Sí se tiene capacidad. Lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo, retener a las personas. A veces, ya sea por cuestiones de familia, por cuestiones de gusto, es difícil. Se intervienen muchos factores. A veces las personas, incluso los mismos familiares, no se quieren quedar, ¿verdad? Porque tienen sentimientos de culpa, cómo van a abandonar a ellas, son enfermos y todo eso. Platícanos los servicios que ofrecen. Sí. Los servicios que ofrecemos. En primer lugar, tenemos una valoración por trabajo social para ver si la persona es tributaria de tener acceso a esto. La trabajadora social estudia, ve de qué se trata el problema. Si es un paciente adulto mayor con demencia, que es a donde está dirigido, o incluso sin demencia. Y así es un adulto mayor que busca apoyo, que busca, aunque sea sano, en el aspecto preventivo de las demencias. Que también es muy importante. Sí, también. Cuando empezó el instituto, nada más se contaba la atención de terapias de la memoria al adulto mayor con demencia. Pero ya este trabajo ya se ha ampliado hacia la prevención y hacia personas que también tienen algún deterioro leve de la memoria o algún deterioro cognitivo leve o moderado. Y también para pacientes con demencia. Entonces, el objetivo del instituto es atender a estas personas y al familiar, al cuidador. Ya se considera… Mucho en este congreso está enfocado a esa otra parte que es el cuidador. El cuidador, que es parte importante del problema. Si el cuidador está sobrecargado de trabajo, entonces la atención que tiene el enfermo va a ser menos eficiente. Repercute también en la evolución de la enfermedad. Exacto. Y puede enfermar también al cuidador un mal enfoque. Es correcto. Esto es muy razonable. Si el cuidador se enferma porque está sobrecargado, ¿quién va a cuidar al enfermo? ¿Verdad? Entonces, es tan importante como el enfermo es el cuidador en esta circunstancia. Bueno, para terminar esta parte de la charla, platíquenos los datos. ¿Dónde puede acudir la gente que requiera o que quiera saber más o incluso informarse sobre el Instituto de la Memoria, sus servicios, la atención que prestan? Sí. El Instituto de la Memoria se encuentra en la calle Ancorada, el número 127. Estamos entre el Boulevard La Luz y el Boulevard Morelos. Muy fácil de llegar. Es muy fácil de llegar. Es el fraccionamiento San Ángel Campestre. Es la misma… una referencia importante sería… estamos en la misma manzana del Instituto Lux. Así es. Sí. Entonces… ¿Tienen página web también? Sí, sí. Es el contacto www.contacto.com.mx. Sí, si lo googlean como Instituto de la Memoria León, imagino que también les aparece. Sí, también. También encuentra Fundacional Srimer León. Bueno, platíqueme un poco el Congreso. ¿Cómo fue la idea de traerlo a León? ¿Qué complicaciones les implicó? ¿Y cómo se sienten después del resultado? Porque muchos de los asistentes, ponentes, nos han dicho que están asombrados de la cantidad de gente que concurrió. Sí, en efecto. Es la segunda vez que el Congreso Nacional de la Federación Alzheimer se verifica aquí en León. ¿También organizado la vez pasada por ustedes? El otro lo organizó hace siete años la señora Iliana Poyá, por los familiares, por la doctora, la neuróloga Berta Torres. Ellos solitos organizaron esto. El primer regreso de Alzheimer aquí en León. En esta ocasión, el licenciado Torres hizo esfuerzos desde hace dos años. Jaime Torres, que es el director del Instituto de la Memoria. Sí, el licenciado Jaime Torres, el director del Instituto de la Memoria. Entró en contacto con la Federación Alzheimer México para que le otorgaran la sede al Instituto de la Memoria y a la Ciudad de León. Y ahí empezó el trabajo. Se sacó el tigre y empezó a trabajar el licenciado Torres. Pues en primer lugar en armar un programa, armar un programa científico, armar un programa médico, armar un programa para investigadores y para familiares. Que esa parte también la reconocen mucho. Sí. Me dicen, no solamente somos los médicos, está la parte dirigida a la familia. A la familia o a las personas, al público, a la persona, al cuidador o a la persona que por algún motivo tenga algún interés en esto, que no sean profesionales de la medicina. También hay programas. Lo cual implica un esfuerzo, porque ustedes son especialistas y hablan entre especialistas, pero el nivel de divulgación es otra cosa. Claro, pero es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro quehacer el quitarle la retórica al lenguaje del médico para hacer llegar este conocimiento a toda la población. ¿Reciben ustedes apoyos oficiales? El Instituto de la Memoria es una fundación no gubernamental, no lucrativa, cuyos ingresos económicos son los propios. Hay que decir que con precios muy módicos para la atención. Sí, es muy módico el costo de algunos servicios y también tenemos benefactores. Muy bien, pero más bien privados. Sí, son privados. Y no veo instituciones públicas que estén llevando a cabo esta labor, por lo menos hasta ahora. Tenemos, bueno, el DIF tiene también los centros gerontológicos también, pero nosotros tenemos apoyo de universidades. Tenemos investigadores de la Universidad de Guanajuato trabajando ahí, la doctora Solís. Tenemos investigadores de la Universidad Iberoamericana León, de la Universidad de Guadalajara, Plantel Lagos. Tenemos pasantes de enfermería, estudiantes de enfermería de la Escuela Iveta Aranda, haciendo su servicio social y de la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Sí, y de la Universidad del Valle de Atemajac también tenemos… Un tercer aspecto, el académico, porque hay mucho por saber de este tipo de padecimientos, no me imagino. Sí, y aquí la puerta está abierta para cualquier tipo de persona que quiera ya sea aprender o que quiera ofrecer sus servicios voluntarios también. Porque van a decir, bueno, un abogado, ¿qué tiene que ver? El adulto mayor necesita, muchas veces necesitan el apoyo de un abogado porque son… Muchas veces los despojan de sus bienes o el juicio de interdicción, la voluntad anticipada, que estos son términos específicamente legales, ¿verdad? Donde también tenemos el apoyo. Me va a decir, un arquitecto, ¿qué tiene que ver? El arquitecto diseñador de ciudades. Las ciudades deben estar diseñadas para… Casas accesibles, incluso. Espacios accesibles para el enfermo con Alzheimer. No pay para el adulto mayor también, ¿verdad? Porque, como usted ya decía, la población va a envejecer y en el año 2050 la pirámide poblacional va a estar invertida. Y van a ser más adultos mayores que jóvenes. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado platicar con nosotros, como está, sabiendo cómo está de ocupado. Si no, al contrario, para nosotros es muy importante este espacio que ustedes nos dan. Los agradecidos somos nosotros. Y la invitación también se la agradecemos, porque nos enriquecemos todos. Tiene las puertas abiertas del Instituto de la Memoria para cuando gusten. Y que todo siga fluyendo como hasta ahora aquí en el Congreso, que parece que va excelente. Dura hasta el próximo sábado. Hasta el sábado, sí. Estaba yo invitando a la gente. A lo mejor no es cierto, pero que todavía podrían venir e inscribirse a algunas de las charlas de viernes o sábado, ¿verdad? Claro. Y todavía hoy en la tarde tenemos plática para público general. Tenemos pláticas que las pueden aprovechar. Mañana el programa está… Una parte del programa está dirigida a médicos. Aparte del resto de las sesiones. Hay varias aulas que están sesionando. Entonces, una está dirigida… Son las aulas magistrales. Y hay una aula que está específicamente para médicos que va a abrir mañana. Correcto. Este dura hasta el sábado. Es un esfuerzo notable y con una asistencia también de profesionales de todo el país y de familiares. De León muchos, pero me imagino que también vienen de otras partes. El doctor José Orozco Gutiérrez es el responsable del área médica en el Instituto de la Memoria aquí en León, quien es el responsable, el protagonista de que este congreso se haya venido a esta ciudad precisamente. Gracias. Muchas gracias a usted. Déjenme hacer una breve pausa. Gracias.